Es porque tú me convertiste en lo mejor que puedo ser Bueno, lo que muchos estaban esperando La relación de Guti con Alana Y ella sí dijo que se subía a ese tren de Gutiana Y bueno, ahí lo vemos Al parecer están muy enamorados Ojalá que esta relación pues tour Y que no le pongan tantas cosas feas Como le ponen de que Guti es un fracasado Y que a Alana le va a ir de lo peor Uno nunca sabe A lo mejor ella es la mujer que puede darle una estabilidad Y es lo que Guti necesita, creo yo Veremos